Hoy es el día del niño Hoy es el día del niño Es un día especial para todos los niños El día del niño Es como un cumpleaños para todos los niños Y si divierten bastante El día del niño es muy especial Ese día todos los niños se divierten Hoy domingo, feliz día del niño Para todos los niños del mundo El día del niño Desde un añito a trece años El día del niño Hay concurso y luego Bastante divertido Es el día del niño Ya, Pedro Pablo va Divertido Feliz día del niño Para todos los niños del mundo Divertido Para todos los niños Divertido 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 Gane un premio Soy un campeón, soy, soy campeón Soy, soy campeón, soy un ganador Soy un ganador, soy, soy campeón Soy, soy campeón, soy un ganador Soy un ganador, gracias a Dios superé todo el pasado Todo el pasado queda en el olvido Y ahora soy primer lugar, tengo el premio Llegó el momento de triunfar Llegó mi momento de triunfar Luché mucho para llegar aquí Y gracias a Dios estoy triunfando Ya estoy ganando las medallas Soy un ganador, soy, soy campeón Soy, soy campeón, soy un ganador Soy un ganador Ya de hace mucho tiempo esperaba algo y nunca perdí la fe Y ahora lo que esperaba se está dando Estoy en primer lugar Nunca perdí la fe Y ahora lo que esperaba se está dando Estoy en primer lugar Estoy muy emocionado Que hace a Dios superé todo el pasado Todo el pasado queda en el olvido Y ahora lo que esperaba se está dando Y ahora soy primer lugar Y ahora soy primer lugar Tengo el premio Yes, 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 yes Pedro Palo Soy campeón Yes, yes, yes Nunca perdí la fe Siempre confío en Jesús Y por Él es que estoy aquí Estoy muy fino Estoy bien Porque Jesús Nunca dejé de confiar en Jesús Porque Él es el mejor Y Él no impida Él no impida a seguir adelante Que se sea el mejor Pedro Palo Gracias por quererme Gracias por amarme Siempre te amaré Siempre te amaré Madre, te amo demasiado Tú siempre me cuidas Siempre me has amado Y yo siempre te amaré Tú me tuviste en tu vientre Por nueve meses Y yo te agradezco Gracias, mami Siempre me has ayudado En todo lo que necesito Yo le pido a Dios Que larga vida te dé Yo le pido a Dios Que larga vida te dé Gracias por enseñarme Siempre Gracias por estar conmigo En las buenas y en las malas Gracias por quererme Gracias por abrázame Cuando me siento mal Gracias por estar conmigo Y por eso te agradezco Y por eso te agradezco Y por eso te agradezco Tú me has dado todo Gracias por quererme Gracias por tu amor Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre me has ayudado En todo lo que necesito Yo le pido a Dios Que larga vida te dé Que larga vida te dé Pedro, Pablo, va Pedro, Pablo, va Te amaré Gracias, mamá Por todo Pedro, Pablo, va Te amaré No No No